Reynaldo Fernández Rivero, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Granma, dio a conocer a este equipo de prensa las acciones y estrategias de trabajo que acomete la juventud en estos tiempos. La juventud ha estado inmerso en transformaciones fundamentalmente en los barrios, en las comunidades, pero también en enlaquecer el trabajo de los jóvenes, tanto los estudiantes, los trabajadores y los jóvenes, por supuesto, en la estatal de defensa de la partida. En cuestiones de juventud tenemos que decir que en el mes de mayo nos está trabajando, primero desde el 1 de mayo, el desfile, como la juventud estuvo en Granma, respirando, estuvo desarrollando el cierre del desfile, que fue un ejemplo de continuidad y unidad también en firmeza de la revolución. Y las cuestiones más importantes también, como en el mes, un mes marciano, la juventud ha estado defendiendo el ideario, el pensamiento de José Martí, a partir de lo que se estuvo haciendo fundamentalmente en los ríos, pero en todos los municipios, fundamentalmente en los parques centrales, estuvo la juventud con los niños también, en esta etapa. Se hizo a nivel nacional en Granma la premiación de los premios donde crece la palma, creo que fue muy significativo de un grupo también de pioneritos aquí en Granma, también que tuvieran mención en esa categoría. Y la otra cuestión es que nos estamos preparando como juventud ya en toda la etapa estival, lo que es el verano, la juventud tiene un amplio plan de actividades que estamos ya organizando desde la provincia. Yo creo que son elementos importantes que en la comunidad, en el barrio, también va a estar presente la juventud, pero de una recreación sana, como se ha visto acá, con los niños, los adolescentes, los pobladores, de manera general, y fundamentalmente con la participación, el dinamismo y el activismo, por qué no, de los instructores de la ciudad. Y entre las cuestiones también en el verano va a haber campamento de verano, va a haber un grupo de actividades que se van a estar organizando y direccionando, como es el Día Internacional de la Juventud, el Día del Domingo, las actividades, por supuesto, el aniversario de nuestro comandante, entre otras actividades también, el saludo de la FMC y el Megagote. Todo eso une y con las fiestas que se hacen en toda Cuba por la Revolución Nacional de la Juventud. Yo creo que son elementos que se va a ir trabajando con la juventud, va a estar concretando, y en un verano que es con corrupción, como dicen luego el verano, que ahí va a estar a la juventud. Con una exhortación a trabajar y continuar haciéndolo por la Revolución, con un caluroso saludo, se despide del territorio sureño. Vilma Vilén Hernández, en directo. Gracias. 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 Gracias.